y arranca romántico y sinfónico, una combinación que sólo se logra con Andrés Cepeda y la Orquesta Sinfónica Nacional. Xiomara Rojas no se perdió detalle de la presentación del Bogotano, en la que además grabó un nuevo trabajo musical. Espectacular, así escribieron cientos de espectadores el concierto que ofreció Andrés Cepeda acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, con arreglos y melodías nuevas en sus canciones. Tiene elementos muy contrastantes, tiene partes dulces, tiene partes animadas y creo que le hace mucho bien la orquesta a esta música. Y encontrar una interpretación nueva y encontrar una manera diferente de cantarlas para que no sea lo mismo, sino que tenga otro sabor. Una función doble en el Teatro Jorge Lieser Gaitán, donde 1.745 personas acompañaron en coro a Cepeda. En éxitos como Lo Mejor Que Hay En Mi Vida, Besos Usados y Día Tras Día. Andrés tiene una calidad vocal y el acompañamiento de la sinfónica fue espectacular. Una romántica presentación donde además recordó sus inicios en poligami, cantando a dúo con Juan Gabriel Turbay, ex integrante de la banda. En la Candelaria en Bogotá existe un rincón muy especial con una tensión de lujo. Se trata de Orquídeas, un hotel-galería donde todas sus piezas están a la venta. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de una hermosa fachada lila se escondía un pequeño palacio lleno de lujo y sofisticación? Es el Orquídeas Hotel, un lugar que se caracteriza por la exclusividad de su atención. Funcionamos como galería de arte y vendemos todo lo que está en el hotel. Si un huésped se enamora de una lámpara, de esta cama, de un armario, se lo puede llevar. Incluye un mayordomo las 24 horas del día para atender cualquier petición. Para ser, por ejemplo, cómplices de organizar una pedida de mano o simplemente venderle una experiencia completa de Bogotá con todo lo que tenemos para ofrecer. Desde desempacar la maleta hasta ir de compras y asesorar en vestuario para alguna ocasión especial. Ellos atienden en portugués, italiano, francés y un servicio muy premium y muy personalizado, pues hagan que no se olviden de Colombia. Es como escapar a un sitio lejano y mágico dentro de la misma ciudad. Una caleña está incluida en la lista de los 100 artistas más importantes del mundo. Es María Fernanda Cuartas y por estos días se expone una bella serie en Bogotá. Esta versión de Policarpa Salabarrieta sin rostro, que fusiona lo abstracto y lo figurativo, forma parte de una de las series de la artista María Fernanda Cuartas, dedicada a las mujeres heroínas colombianas. Está La Pola, está Manuela Beltrán, Antonia Santos, Manuelita Sáenz. Nació en Cali en 1967, lleva el arte en sus venas y sin nunca haber estudiado. Su obra fue incluida dos veces en la prestigiosa revista Art in America y en el libro de los 100 artistas contemporáneos más importantes del mundo en dos ocasiones. Es diferente, trato de que la figura no tenga rostro para permitirle al espectador que se identifique con la obra. Cuartas, que aún no es profeta en su tierra, tiene gran éxito en Europa y Estados Unidos. Expone por estos días en la Casa del Valle, en Bogotá. Disfruta los mejores sabores a los mejores precios en Gastronomía 2013, toda la inspiración de los mejores chefs de Colombia y el mundo reunidos en un solo lugar. Encuentra sorprendentes shows gastronómicos, detalladas catas de vino y los sabores más exquisitos de la cocina nacional e internacional. Te esperamos en Gastronomía 2013, del 22 al 25 de agosto en Corferias. Gracias a la tecnología, dos reyes se juntaron después de muertos. Son Michael Jackson, el rey del pop, y Freddie Mercury, el rey del rock, de quienes ya anunciaron la salida al público de varios temas cantados entre los dos. Después de 30 años y sin que ninguno esté vivo, Michael Jackson y Freddie Mercury lanzarán un disco cantando en dúo. Saldrán a la luz con los últimos arreglos musicales que Mai y Roger Taylor, compañeros en Queen y amigos de Freddie Mercury, hicieron para terminar lo que ellos empezaron en el estudio de grabación de la casa de Michael Jackson. El rey del pop y el rey del rock se juntaron en 1983 para grabar tres canciones inéditas. Estarán listas en dos meses y cuentan con el permiso de los dueños de los derechos de autor de Michael Jackson para que estas versiones salgan a la venta y miles de fans de las fallecidas estrellas puedan conocer estas composiciones desconocidas. Nació en Venezuela, pero se crió en la Guajira colombiana y hoy su música es patrimonio nacional. Nuestro entrevistado de hoy está estrenando al natural. Es Pipe Peláez y le contó a Yesid Vaquero que dentro de sus planes no estuvo nunca al de cantar. Bueno, yo debo confesar que honestamente nunca imaginé ser intérprete vallenato. Yo estaba muy contento con mi desarrollo artístico hasta cierto punto, hasta donde lo estaba llevando. Ya llevaba muchos años como compositor y como productor. Yo siempre cuando hablamos de este tema yo siempre digo, no entremos en discusión. Seguiremos transmitiendo nuestras historias, nuestras ocurrencias, nuestras vidas, como tenemos que hacerlo, como lo sentimos. Y en 20 años nos van a llamar juglares. ¿Tiene alguna canción favorita? Hay una canción que dice Bella idiota Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido He liado a puñetazos contra mi mejor amigo Y ahora que he tocado fondo tú me dices sonriendo Sobra y basta Bella idiota Es una canción que marcó una época, sobre todo en mi época de estudiante ¿Hay alguno al que le tenga especial afecto? Hay un tema que dice más o menos así Ella y tú mi amor me tienes loco y desesperado Es un tema que me grabó el maestro Joe Arroyo Y es al que más cariño le tengo Ella y tú mi amor me tienes loco y desesperado Tan natural Es un tema que les recomiendo el video La producción musical del tema se desarrolló una parte aquí y otra parte en Estados Unidos Y Brasil no para de ser noticia y tan cerca del mundial 2014 con mayor razón Y es que con mi equipo Aval quien no quiere participar Es la oportunidad de poder ganar paquetes dobles a la Copa Brasil o a un partido de las eliminatorias Aún están a tiempo de formar su equipo Lo único que se debe hacer es buscar un amigo que también tenga tarjetas crédito visa De los bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular Formar un equipo entre los dos Registrar sus tarjetas en mi equipo Aval.com Y empezar a comprar con las tarjetas inscritas Los 52 equipos que más facturen entre el 25 de junio y el 25 de agosto de 2013 Viajan con todos los gastos pagos Yo no he parado de comprar y pagar con mi tarjeta crédito visa de los bancos Aval Yo también, Mafe, no pienso quedarme sin ir al mundial Estoy comprando todo con mi tarjeta visa de los bancos Aval Nos queda menos de un mes Así es, Germán Esta oportunidad es válida hasta el 25 de agosto Así que ingresen a www.mequipoaval.com Y registren sus tarjetas cuanto antes Además, así inscriba su equipo hoy Automáticamente se acumulan todas las compras que haya realizado desde el 25 de junio Definitivamente ya no hay excusas para no ir al mundial